Tiempo Siempre bien tranquilito Por donde me quedas tan listo Yo no ves bien pero la gente te duro como bristo Yo siempre estoy listo Pero ni palabras que te llaveles Todas muchas vueltas si puede que estén mal Escribimos la ciudadanía, esto no lo hace cualquiera Eso sale para todos y ahí en sus tijaderas Y aunque les duela y de cualquier manera Vamos a seguir volando a grandes como quieras Bueno, cambiando de esquema en la terminación Todo un corrido es escuchar el bajo tachón Hacerlo con huevos para llegar a ser pasón Lo que a ustedes les duele es que esperé cuando me acantó Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero lo que sí les digo es que no me llame el amigo Yo no sé qué les dicen, qué es lo que están conmigo Pero con el tiempo Dios me dará lo que les he pedido Siempre bien tranquilito, por donde queda tan visto Yo no soy lucido pero la gente reduce como visto Yo siempre estoy listo firme para hablar que sea Y nunca la punta a vueltas si puede que estén mal Escribimos la ciudadanía, esto no lo hace cualquiera Eso sale para todos y ahí en sus tijaderas Y aunque les duela y de cualquier manera Vamos a seguir volando a grandes como quieras Bueno, cambiando de esquema en la terminación Todo un corrido es escuchar el bajo tachón Hacerlo con huevos para llegar a ser pasón Lo que a ustedes les duele es que esperé cuando me acantó Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero lo que sí les digo es que no me llame el amigo Yo no sé qué les dicen, qué es lo que están conmigo Pero con el tiempo Dios me dará lo que les he pedido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!